Bienvenidos a CNC Noticias. Saludamos a nuestros televidentes y seguidores en el eje cafetero y norte del valle. Acontecimientos judiciales, temas de interés general y el panorama internacional hacen parte de los hechos más destacados del día de hoy, como los primeros ataques e invasión de Rusia contra Ucrania y la postura del gobierno nacional ante este lamentable hecho histórico. Nos invitamos a conocer los titulares para este jueves 24 de febrero. Fue privado de la libertad un hombre que transportaba en un tractocamión 567 kilos de marihuana tipo Creepy. La incautación se realizó en el sector del peaje Y de Cerritos, en Pereira. Ante las primeras acciones del ELN, las empresas de transporte de flota occidental y arauca siguen sin facilitar este servicio hacia el departamento de Chocó y el sur del país. Fue hallado un tercer cuerpo sin vida en el barrio Centenario de Manizales. Por otro lado, más de 40 soldados y decenas de civiles ucranianos muertos por el ataque de Rusia en Ucrania. Ampliación de este y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. En Pereira se podrá realizar las tradicionales actividades religiosas que conllevan la conmemoración de la Semana Santa sin restricciones, la cual se realizará del 10 al 16 de abril. Con la finalidad de garantizar la recuperación nutricional de la población adulta y menores de edad, trabajadores del programa de Nutriendo Vidas adelantan valoraciones médicas para determinar los beneficiarios en Pereira. Fue privado de la libertad un hombre que transportaba en un tracto camión 567 kilos de marihuana tipo Cripi. La incautación se realizó en el sector del peaje Y de Cerritos, en Pereira, y el cual tenía como destino la ciudad de Medellín. En un trabajo coordinado entre la seccional de Risaralda de la Fiscalía, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, permitió la incautación de 567 kilos de marihuana tipo Cripi. La sustancia era transportada en un tracto camión que cubría la ruta Cali-Medellín. El procedimiento se cumplió cerca del peaje Y de Cerritos, en kilómetro 88, sector Las Piñas, jurisdicción de Pereira, y en el lugar fue capturado José Hernán Rosso, conductor del automotor. Un trabajo coordinado entre la seccional de Risaralda, la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y la Policía Nacional, permitió la incautación de 567 kilos de marihuana tipo Cripi cerca del peaje Y de Cerritos, en Pereira. La sustancia era transportada en un tracto camión que cubría la ruta Cali-Medellín, el mismo que traía una carga de insumos para panadería. Al revisar el vehículo, los policiales encargados observaron camuflados entre la carga varios paquetes que contenían la marihuana. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 16 de febrero, cuando en un control vial de la Policía de Carreteras le solicitaron al conductor del vehículo detenerse para realizar una revisión. Durante el registro, los uniformados se percataron de que ocultos en una carga de insumos para panadería iba escondida la sustancia ilícita. Por estos hechos, el conductor del automotor fue imputado como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y por solicitud del fiscal fue privado de la libertad. La Fiscalía imputó el procesado como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, cargo que no aceptó. Por otra parte, el camión fue incautado. Ante las primeras acciones del ELN, las empresas de transporte de pasajeros de flota occidental y arauca siguen sin facilitar este servicio hacia el departamento del Chocó y sur del país para evitar que sean víctimas de algún atentado o intervención por parte del grupo al margen de la ley. Las empresas de transporte de flota occidental y arauca tomaron la decisión de no desplazar vehículos hacia el departamento del Chocó y el sur del país en vista del paro armado anunciado por el ELN. Así lo confirmó Héctor Fabio Artunduaga, gerente del terminal de transportes de Pereira, quien aseguró que los buses solo están llegando hasta el corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, en límites con el Chocó y hasta Cali. Las empresas que viajan normalmente al departamento del Chocó han tomado la decisión de no hacerlo debido a esos rumores o a esos documentos que han estado circulando por las redes sociales del paro armado del ELN. Las empresas hoy lo están haciendo solamente hasta el corregimiento de Santa Cecilia, es decir, en límites con el Chocó. Sabemos que el corregimiento es del municipio de Pueblo Rico, solo hasta allá están yendo las empresas. Los demás servicios a los diferentes destinos de la geografía nacional se están prestando sin ningún problema, sin ninguna interrupción. Los demás destinos a los diferentes lugares del territorio nacional están funcionando de manera normal y sin ningún inconveniente. Hasta el momento no se han registrado alteraciones de orden público en las carreteras de Risaralda, que puedan dificultar el normal desplazamiento de vehículos de carga y pasajeros. En otros hechos, en Pereira se podrá realizar las tradicionales actividades religiosas que conllevan la conmemoración de la Semana Santa, la cual se realizará del 10 al 16 de abril, es decir, volverán las procesiones y demás encuentros religiosos de acuerdo con la baja positividad de casos activos de COVID-19. Luego de dos años sin celebrarse la Semana Santa con sus tradicionales procesiones y actividades religiosas, autoridades administrativas en Pereira dieron vía libre a retomar dichas prácticas en la ciudad, de acuerdo con la reactivación de otros sectores y por las bajas cifras de casos activos de COVID-19, que en gran medida se debe a que la población ha participado en las jornadas de vacunación, contando con el más de 70% de los ciudadanos con el esquema completo. Quiero contarles que producto del avance en el proceso de vacunación y el proceso de recuperación social, económica y productiva de la ciudad de Pereira, también hemos decidido reactivar la Semana Santa en la ciudad de Pereira como una alternativa de encuentro con Dios, pero también una alternativa de mayor destino turístico para todos los pereiranos, para la mayor generación de empleo. La Semana Santa se llevará a cabo del 10 al 16 de abril, fechas en las que se realizarán las procesiones de Domingo de Ramos, Jueves, Viernes, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. De acuerdo con el aval y permisos de festejar la Semana Mayor, como era habitual, las diócesis de Pereira darán a conocer la programación de actividades religiosas en marzo. Asimismo, la Semana Santa contará con una oferta cultural que va desde los tradicionales balcones líricos que se ubican por el centro de la ciudad. Una pausa para comerciales, pero cuando regresemos llega Cristian Daniel Ospina con todo el acontecer a nivel nacional y mundial. ¿Cómo avanzan las labores de rescate en Manizales? ¿Y cómo continúan los ataques de Rusia contra Ucrania? Ya regresamos. Telecomercio Local Telecomercio Local Aguas más cerca Ahorra tiempo Y evita las aglomeraciones Paga tu factura de forma ágil a través del código QR que encuentras en ella Léelo con la cámara de tu celular Y realiza el pago de forma más fácil y sin filas Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira En Youtube como canal CNC Eje Cafetero En Instagram como canal CNC Regional Y en Twitter como arroba CNC Noticias Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente Reciban el más cordial saludo Y la más respetuosa invitación A dejar de sufrir Tiene problemas de cualquier naturaleza Acomplejado porque sufre Enfermedades extrañas Vicios Padece de esclavitud al juego No le rinde el dinero Está desempleado Amargado Confundido Amenazado Mala suerte en todo Puede verme Lo invito para que solucionemos su problema Envíe una carta a este canal Y espere su respuesta en Los astros Su destino Y los sueños Donde muchas personas han recuperado La felicidad perdida Que es lo que le conviene Que no le conviene En amores Viajes o negocios Daber Urbay Para servirles En los astros Su destino Y los sueños Por CNC El canal de nuestra gente Cinco mundos nuevos En travesía Cinco mundos nuevos En travesía Cinco mundos nuevos En travesía Cinco mundos nuevos Gracias por ver el video. Excelente, es maravilloso. Para mí, por mis capacidades, me parece súper. Para salir me tocaba muy pausado. Muy pausado primero, segundo porque las busetas no son articuladas para nosotros, las que viajaban en ese momento para Tokio. También los carros piratas más que todo, de vez en cuando. Ahora estoy muy contento porque puedo salir más frecuente. Vea, desde que está el mega en estado, sino salir y salir. Es muy bien pensado. Yo estoy feliz. Ojalá que lo cuidemos mucho, que se cuide el transporte y que se lo disfruten todos los queridos. Irán, es porque excelente. Ya podemos estar en todas partes. Gracias. Tenga presente cómo regirá el pico y placa en Pereira para este viernes para que no lo escojan desprevenidos. Les compartimos el pronóstico del clima según reportes del IDEAMP. Para este viernes 25 de febrero. Así se comportaron los indicadores económicos y la variación de mercado de acciones durante el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Según la firma de abogados Sinergia, el municipio de Calarca podrá perder 10 mil millones de impuestos que supuestamente no cobró por las obras del túnel de la línea. La alcaldía estaría investigando al respecto. De acuerdo con la denuncia, el representante legal de Sinergia, Alexander Cardona, la alcaldía de Calarca, tiene plazo hasta el próximo mes de marzo para hacer efectivo el cobro de industria y comercio al consorcio Unión Temporal Segundo Centenario del ingeniero Carlos Collins, primer contratista de la obra El Túnel de la Línea. Los impuestos corresponderían a la vigencia del año 2016 y ascenderían a unos 10 mil millones de pesos, teniendo en cuenta las sanciones por mora. Según Cardona, dicha entidad recibió en total 3,2 billones de pesos y lo que debe correspondería a los ingresos brutos, eso sin contar los demás dineros que el municipio habría dejado perder durante la ejecución de la obra que, según el jurista, fueron más de 25 mil millones de pesos. El municipio de Cajamarca le ha ofrecido apoyo entregando las pruebas. Hemos tratado de servir de puente para esa situación y pues es lamentable que se vayan a perder casi 10 mil millones de pesos porque ya solo quedan tres o cuatro días para que actúen. Frente a esta situación, el representante de Sinergia envió un derecho de petición al actual alcalde de la Villa del Cacique, Luis Alberto Balceró, en el cual le pide explicaciones sobre por qué no ha actuado para recuperar los recursos del municipio que, de no ser rescatados, constituirían una pérdida de patrimonio público. En ese sentido, el burgo maestre podría acarrear una sanción disciplinaria y penal en el caso de comprobarse la negligencia al no realizar dicho cobro. De acuerdo a lo expuesto por Cardona, la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Lo anterior quiere decir que, si se llega a perder dichos recursos, la alcaldía también deberá responder económicamente por el perjuicio. Vale la pena mencionar que el problema se estaría presentando desde la institución del anterior alcalde Juan Carlos Giraldo, momento en el cual se suspendieron los cobros y no se habrían vuelto a restituir, según lo afirmado por Cardona, quien además lamentó que, mientras la administración se preocupa más por subirle los impuestos a los calarqueños, dejó de cobrar a las grandes multinacionales que solo ha causado daño al territorio. La alcaldía de Manizales informó que fueron ubicados sin vida los cuerpos de tres personas que habían sido reportadas desaparecidas en el deslizamiento de tierra ocurrido ayer entre los barrios La Castellana y Centenario. Solo una de ellas ha podido ser recuperada de los escombros. Aunque el censo poblacional levantado arrojó que serían cuatro las personas atrapadas, en este momento no se tiene certeza de la existencia de una cuarta. Sin embargo, los socorristas continuarán buscando entre los escombros. El alcalde de Manizales permanece en el sitio acompañando a las familias de las personas fallecidas y a los organismos de socorro hasta que estos terminen las labores de búsqueda y rescate. Hace más de 16 horas de trabajo continuo desde que se inició todo este proceso. Hoy podemos darle un parque de tranquilidad en este momento a los familiares de las personas desaparecidas en el sentido de que ya pudimos recuperar, infortunadamente sin vida, las tres personas que se encontraban desaparecidas. Ayer se ha hablado de cuatro. Se corroboró y se confirmó de que doña Mónica había salido. Tres personas, Duberné y Sofía Lima, que son recuperadas, infortunadamente sin vida. Este es el parque que se paró al momento del sitio. Siete personas que fueron sacadas de la zona, transportaron a algunos de los centros asistenciales, otros valorados en el sitio y no ameritaron transporte. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, dijo que la búsqueda de las personas atrapadas se realiza con una remoción controlada de tierra y los escombros en los lugares que fueron marcados por las unidades caninas. Indicó que los geólogos y el personal especializado están asesorando todos los movimientos permanentemente, de tal manera que se evite la pérdida de la pata del talú y se dificulte aún más las labores de rescate. Anunció que este jueves se reúne con el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y el de bomberos en el país. Para determinar los pasos a seguir en la tensión de la emergencia. Aseguró que no se detendrán los trabajos de rescate mientras las condiciones climáticas lo permitan. Y agradeció el apoyo recibido por el presidente de la República, Iván Duque, quien se puso a su disposición para atender este desastre en el que dos viviendas colapsaron y cuatro más fueron evacuadas de manera preventiva. El presidente Iván Duque informó en su cuenta de Twitter que al menos 10 integrantes de las disidencias de las FARC fueron abatidos en el departamento de Arauca, aunque también dijo que otros cuatro miembros del grupo ilegal fueron capturados. El mandatario informó que la operación de la Fuerza Pública se realizó en el municipio de Puerto Rondón y cuatro de los criminales heridos indicaron que uno de los abatidos es el cabecilla de la estructura décima de las disidencias, alias Arturo. Gracias a una operación de nuestra Fuerza Pública en Puerto Rondón, Arauca, habrían sido neutralizados 10 integrantes de la estructura décima de disidencias de las FARC. Cuatro criminales heridos reconocen que presuntamente entre los abatidos está el cabecilla, alias Arturo, escribió Duque en su cuenta de Twitter. Horas antes, el mandatario había asegurado que en una operación conjunta entre las fuerzas militares, la policía y la fiscalía fue capturado en Tibú, norte de Santander, alias Almir. De acuerdo con el mandatario, el lombre era cabecilla principal del GAO E4, criminal responsable de coordinar y ejecutar acciones armadas contra nuestra Fuerza Pública. Asimismo, en una operación en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, fueron capturados seis integrantes del GAO E39, Arcesio Niño, entre ellos Alias Dumar, responsable del secuestro de una misión médica de 19 personas en el municipio de Maripan. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y el Comité Nacional del Paro anunciaron que tomarán la decisión de aplazar las movilizaciones convocadas para el próximo 3 de marzo. Queremos anunciar que, por unanimidad, el Comité de Paro ha decidido aplazar las concentraciones del 3 de marzo, porque el gobierno no nos da la garantía para el ejercicio de movilización en la calle, manifestó Francisco Maltes, presidente de la CUP. Los representantes de las organizaciones del Comité indicaron que las condiciones actuales humanitarias del país no garantizan que las marchas vayan a ser espacios seguros para quienes participen en estos. Invitamos a los colombianos a la mayor movilización que podemos hacer, que es la del 13 de marzo, apoyando a las coaliciones que han apoyado el estallido social, expresó el presidente de la CUP. El Comité Nacional del Paro no ha establecido una nueva fecha para la realización de las movilizaciones, y, en cambio, indicó que realizará asambleas con organizaciones sociales en el país el 14 y 20 de marzo. Asimismo, señaló que adelantarán campañas comunicativas para denunciar las crisis inflacionarias y humanitarias que se presentan en Colombia. El comité va a continuar reuniéndose de forma permanente para evaluar los cambios en la coyuntura política y determinar en qué momento es conveniente realizar la movilización, informó Francisco Maltes. Más de 40 soldados y decenas de civiles ucranianos han muerto por los bombardeos rusos, según ha informado un consejero del presidente de Ucrania. Rusia está lanzando ataques aéreos y terrestres masivos contra el país vecino, no solo en la región de Donbass. La Guardia Fronteriza Ucraniana informó que columnas militares rusas han cruzado la frontera ucraniana hacia las regiones de Chernihov, Yarkov y Lungatsk. Sé que más de 40 militares han muerto y varias decenas han resultado heridos. También hay una decena de civiles muertos, ha dicho el consejero del presidente de Ucrania. Una mujer y un niño resultaron heridos en la región de Konopov, donde ardió un auto. En la ciudad de Poldots, de la región de Odessa, 7 muertos, 7 heridos y 19 desaparecidos a consecuencia de un bombardeo. En la ciudad de Mariupol, de Donetsk, hay un muerto y dos heridos, informó en su canal de Telegram. En el distrito Mikolai, al noroeste de Odessa, una persona resultó herida durante un ataque contra un aeródromo militar, mientras que en Semiyaki, distrito de Gerson, murió un joven de 17 años. Por otro lado, las autoridades de Kiev declararon hoy el toque de queda en la ciudad ante la situación causada por la ofensiva rusa en el país, que irá desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. De igual forma, recomiendan a los ciudadanos mantener la calma, pero les aconsejaron preparar una maleta con lo básico por si tenían que abandonar su hogar y esconderse en un refugio. Vale la pena resaltar que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que las cumbres que se celebran en las próximas horas, el G7 y la Unión Europea y la OTAN, aprobarán sanciones de gran envergadura contra Rusia por su invasión a Ucrania. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos con más noticias con nuestro compañero Rafael. Para la comuna El Poblado, esto es una obra de gran importancia. Hace más de 30 años no teníamos una intervención vial de esta magnitud. Barrios como El Poblado 1, Poblado 2, Villa del Prado, Samaria, Barajas, serán impactados con esta obra. La comunidad está feliz gracias al gobierno de la ciudad. Un arreglo que le beneficia mucho al barrio le da más tranquilidad porque la vía está mejor, porque no van a haber accidentes. Se le agradece mucho a la alcaldía porque nos tuvieron en cuenta para arreglar la vía y a la Junta de Acción Comunal El Poblado que trabajan mucho por el beneficio del barrio, porque las cosas estén bien y muchos agradecimientos a ellos porque ellos son los pioneros para todo esto. CINCO MUNDOS NUEVOS EN TRAVECÍA 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 Canal CNS de la mano de los empresarios. El agua es un recurso finito y vital. Cuidarla es responsabilidad de todos. Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente. La planta de tratamiento de aguas residuales para los quebradas es una realidad. La administración, empresa de todos, ha hecho un aporte de 4.500 millones de pesos que permitirá que a través de la tecnología avanzada se mejoren las condiciones del agua que desemboca en el río Tún y ConsoTap. Actualmente, la empresa de servicios públicos Serviciudad ha avanzado en la construcción del 52% de colectividad y los productores que se requieren para recoger las líneas de alcantarillado que llevarán las aguas residuales a la planta de tratamiento que estará ubicada en Pérez. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo, puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En hechos positivos y con la finalidad de garantizar la recuperación nutricional de la población adulta y menores de edad, trabajadores del programa de Nutriendo Vidas adelantan exámenes y valoraciones con dichas poblaciones para que puedan identificar quienes podrán acceder a los beneficios de suplementos alimenticios en Pereira. Con el propósito de garantizar la recuperación nutricional de adultos mayores, infancia, primera infancia y madres gestantes y lactantes, trabajadores del programa de Recuperación Nutriendo Vidas adelantan exámenes y valoraciones con dichas poblaciones para determinar nuevos beneficiarios de suplementos alimenticios en Pereira. Los complementos que se les van a entregar a la comunidad que salga beneficiada con el programa va a ser en el mes de abril o mayo. Eso ya es el nutricionista encargado de hacer la respectiva valoración. Personas bajas en peso, niños de 2 a 11 años, madres gestantes, madres lactantes y adultos mayores. Son 90 complementos, los que se les entrega 30 por cada mes. En este momento nos acompañan de seguridad alimentaria que vienen a tomar el control de peso en cuanto a los adultos mayores y los niños para ver si los vinculan a seguridad alimentaria para recibir los suplementos alimenticios. Este programa también incluye un componente psicosocial donde se trabaja con psicólogos, auxiliares de enfermería, nutricionistas y trabajadores sociales con el propósito de realizar un seguimiento más exhaustivo e implementar acciones pedagógicas en la población, ya que los estudios apuntan a que el entorno familiar y social influye en los resultados nutricionales. Por parte del gobierno que están pesando el adulto mayor a los niños menores de 12 años, como mi sobrino, mi hija y mi señora madre, que son mayores de 60 años y menores de 12 años, por si están en alto grado de desnutrición, o sea, para corroborar qué tan bajitos de peso y talla están. Y entonces ahí, en base a esa información, les dan un complemento alimentario para poder nivelar el peso y la talla de cada habitante del municipio. Se espera que la entrega de los suplementos alimenticios inicie en el mes de abril, luego de determinar la población beneficiaria de este programa. Impactante batalla campal entre soldados e integrantes de la Policía Militar en el Cantón Norte, en Bogotá. Decenas de soldados se vieron involucrados en una violenta pelea entre ellos mismos, al parecer por temas de intolerancia. Ana María García nos amplía la información desde CNS Plus. Una pelea se registró en las últimas horas entre soldados del Ejército y la Policía Militar en el Cantón Norte, en Bogotá. Varios videos registraron el enfrentamiento entre uniformados de la Brigada 13, por el cual serían sancionados al menos 45 militares. Los videos se dieron a conocer a través de redes sociales. En las imágenes, escenas de soldados en la noche del martes 22 de febrero se vieron involucrados en una violenta pelea entre ellos mismos, al parecer por temas de intolerancia. Los videos dan cuenta cómo, entre varios uniformados con diferentes objetos, como piedras, palos y hasta los cascos, se pegaban los unos a los otros. Frente al hecho, el Ejército Nacional se manifestó. La situación se generó cuando una patrulla disciplinaria ejercía su función de verificar el cumplimiento de las normas de comportamiento al interior de las instalaciones de una unidad militar. Posterior a ese llamado de atención, dos soldados comenzaron una confrontación que se salió de control y luego se involucraron sus compañeros de brigada. Al ser identificados los detonadores del conflicto, fueron puestos a disposición de sus superiores. Dos de los soldados involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se dio inicio a los procesos administrativos y disciplinarios para su desvinculación de la fuerza pública. Muchas personas mostraron indignación a través de las redes sociales por la pelea dentro de las propias instalaciones del Ejército. Sin embargo, llamó la atención cómo quienes la protagonizaban alentaban la pelea en lugar de apaciguarla, situación que el propio Ejército condenó. Este tipo de comportamiento no representan los valores y principios del Ejército, por lo que se continuará tomando acciones en forma inmediata, añadió la institución militar. Los soldados que resultaron heridos en el lecho no revistieron gravedad y fueron atendidos en el dispensario médico de la institución. Tejer no es solo sinónimo de conservación de culturas ancestrales. Su práctica le ha permitido a muchas mujeres que continúan con estas actividades sacar sus familias adelante. Es el caso de Nelsi González y su cooperativa de mujeres empresariales rurales de Boyacá, con la que han logrado cambiar el futuro de 20 familias de Tunja. Informe especial de RPTV Noticias. Yo sí siempre he estado enamorada de los tejidos. Nelsi Rodríguez recuerda que ama tejer desde que era una niña. Con los años decidió romper con los estereotipos. Acá se dice que las mujeres solo servimos para la casa, solo servimos para el trabajo del hogar. No nos ven como unas mujeres emprendedoras. Entonces queremos demostrar con nuestra cooperativa que nosotros sí podemos salir adelante. Sí, y en compañía de otras 20 mujeres cabeza de hogar, conformaron su propia cooperativa, generando sus propios ingresos económicos. Como se la pasa de ama de casa, anda sin plata, pero mi sueño siempre había sido tener un telar para poder tejer y hacer lo que yo sé. Hoy todas viven de sus talentos, creando roanas, artesanías, collares, entre otros productos. Sin embargo, a pesar de sus saberes y talentos, ellas han tenido que capacitarse de manera continua de la mano de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. La UAEOS nos ha brindado gran colaboración. Pues primero que todo, muy importante, nos ha brindado formación y capacitación. Podemos contar ahorita con un telar, tenemos mesas, tenemos ollas, sillas. Gracias a estas ayudas es que hemos podido avanzar con nuestro proceso artesanal. Procesos de tejer sueños e hilar destinos que ha sido posible gracias al apoyo de esta entidad que es adscrita al Ministerio de Trabajo. La entidad que les brinda todo el apoyo y el acompañamiento para que puedan llevar a cabo este modelo de empresas. A la fecha, ya son más de 6 millones de personas vinculadas a la economía solidaria. Un millón pertenecen a los fondos de empleados y más de 5 millones de personas aproximadamente hacen parte de empresas como asociaciones mutuales y cooperativas. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. ¡Suscríbete al canal! Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa Telecomercio local El espacio para los comerciantes de la región Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 Y muestre su negocio en nuestras redes sociales Y en la programación del canal de nuestra gente Canal CNC de la mano de los empresarios Hoy estamos aquí en este parque tan bello de Providencia Estamos realizando la jornada de aseo Con la comunidad, con la empresa de aseo, con Ateza Con todas las entidades de la alcaldía Y yo quiero darles las gracias porque hoy estamos recuperando Un parque que es bellísimo Un parque que es emblemático en la ciudad Recuerden que este barrio fue el segundo fundado en Pereira Disfrutamos de una fuente preciosísima, maravillosa Y con el apoyo de la comunidad lo estamos recuperando Va a quedar lindo para que la gente se pueda encontrar de nuevo Se pueda sentar en las bancas Pueda disfrutar estos espacios Pueda tener encuentros de familia Hoy le quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta actividad Gracias al alcalde porque cuando lo llamé y le dije Necesitamos recuperar el parque de Providencia Nos dijo que sí Entonces hicimos un trabajo con la administración municipal Pero también con la comunidad La comunidad fue esencial para que este proceso saliera adelante Gracias a todas las empresas que se vincularon A la empresa de aseo, a ATESA, a Deportes Y a todas las direcciones de la alcaldía municipal Si quieres estar conectado con la mejor información y entretenimiento de nuestra región Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentras como canal CNC Pereira En Youtube como canal CNC Eje Cafetero En Instagram como canal CNC Regional Y en Twitter como arroba CNC Noticias Ven y comparte con nosotros en el canal de nuestra gente Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir Tiene problemas de cualquier naturaleza Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios Padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema Envíe una carta a este canal Y espere su respuesta en Los astros, su destino y los sueños Donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida Que es lo que le conviene, que no le conviene En amores, viajes o negocios Daver Urbay para servirles En los astros, su destino y los sueños Por CNC, el canal de nuestra gente Cinco mundos nuevos en travesía 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 Cinco mundos最后 Cinco mundos nuevos en travesía Gracias por ver el video. Y con esta destacada información finaliza CNS Noticias. Recuerden que para estar al día de todo el acontecer en el eje cafetero en el país, pueden seguir nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como canal CNS Eje Cafetero, en Instagram como canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Gracias!